Siguen saliendo imágenes de lo que fueron los festejos de la selección argentina tras ganarle la finalísima a Italia. Como es habitual en los cánticos siempre se hace referencia al rival directo. Los argentinos cantaron algunas canciones para Brasil y una de estas tuvo respuesta del mismo capitán Neymar Jr. Brasilero que pasó o arrugó el pentacampeón es una de las líneas que tiene la canción y que los argentinos la cantaron a todo pulmón en el vestuario celebrando el título de la finalísima. Neymar respondió con ironía preguntándose ¿Ganaron la Copa del Mundo? Intentando quitarle así importancia el nuevo título de su archirrival que se acordaba de su selección en los cánticos. Neymar ha decidido responder con ironía las provocaciones de los argentinos, una selección donde tiene varios amigos como Ángel Di María, Leandro Paredes y el mismo Lionel Messi.